El cristiano es el que mantiene viva la esperanza en este tiempo de desesperanzas y desilusión. Es el llamamiento que el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, realizó a los fieles durante la festividad de San Vicente Marte. La solemnidad del patrón de la archidiocesis valentina tuvo lugar en la Catedral de Valencia. Durante su homilía, Monseñor Osoro señaló que el cristiano es el que mantiene viva la esperanza, venga lo que venga. Como hizo San Vicente Martir. Mantener viva la esperanza. En un tiempo de desesperanzas. En un tiempo donde parece que las cosas nos llevan al derrumbamiento. No hermanos, el cristiano es el hombre que mantiene viva en su propia existencia la esperanza, la vida de Dios, la que Dios le ha regalado. Venga lo que venga, él sabe que la vida eterna está en él. Y que aparecerá esa vida eterna en el momento en que más lo necesite y lo manifieste y lo experimente en su propia vida. En la Eucaristía, celebrada por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Enrique Benavent y el Cabildo de la Catedral, participaron el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, junto con varios de sus concejales. También participaron la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, junto con diferentes miembros del Consejo, así como el Teniente General, Jefe del Cuartel de la OTAN en Valencia, Rafael Comas, y el rector de la Universidad Católica San Vicente Martín, José Alfredo Peris, entre otras personalidades. Tras la comunión, la imagen de madera plateada de San Vicente Martín, obra del escultor valenciano del siglo XVIII, José Esteve Gómez, fue trasladada en procesión por las calles del Centro Histórico de Valencia hasta regresar a la Catedral, donde concluyó la misa. En la celebración participó la Coral Catedralicia, que ha cumplido diez años desde su primera intervención, precisamente en la festividad de San Vicente Martín del año 2002. Por otra parte, con motivo de la festividad de San Vicente Martín, la Universidad Católica de Valencia organizó distintas celebraciones religiosas y culturales para conmemorar a su patrón y titular. El vicario general de la diócesis Vicente Fontestad presidió una misa en rito hispano-mozarabe en la cripta arqueológica de San Vicente Martín, ubicada en la plaza del arzobispo. En la Eucaristía participaron profesores de la universidad. La cripta alberga una capilla funeraria visigoda con planta de cruz, en la que, según la tradición, sufrió martirio el joven diácono Vicente en el año 304. Gracias. Gracias. Gracias.